Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y sí, puede que me notéis un poquito raro a la hora de hablar, pero es que aún tengo la zona esta de la muela que me operaron un poco tocada, así que si queréis reíros, esta es vuestra oportunidad. Pero vamos a centrarnos en lo que venimos a ver, que es la tier list, la lista con los mazos tal y como han quedado después del equilibrado este raro que han hecho, en el cual le han pegado un buen golpe al mazo de natura de clerical, pero han destrozado muchísimos mazos de ilimitado. Vale que este golpe era necesario, porque el mazo de clerical necesitaba un retoque inmediato, pero en la Reino Caracha siguen intactas, y como podéis apreciar en esta tier list que nos ofrecen, como siempre, nuestros amigos de Shadowverse Latinoamérica y España, podéis comprobar quién está arriba del todo, que es Forestal. Y vamos a analizar, poquito a poco, todos los mazos de la tier 1 y de la tier 2. La tier 2 es bastante larga, pero como más o menos sigue una línea parecida, por así decirlo, es algo que ya conocéis, hay algunas cosas que no se veían mucho, porque clerical era muy presente en todo lo que había, pero como podéis ver clerical también está ahí, así que no os preocupéis, vamos a ver muchas cosas. Y sí, vamos a empezar con lo más terrorífico, que son las Reino Carachas. ¿Y qué es lo que nos ofrece este mazo? Pues dolor, sufrimiento y aguantar esta plaga, porque soy una manita plaga. ¿De qué consta el mazo? Pues es un mazo relativamente barato, como podéis ver aquí, 36.000 diales, 36.500, unos costes muy reducidos, la curva no llega a costar nunca 5, algo normal en un mazo de Reino Carachas, o sea, algo normal en un mazo de OTK de forestal. ¿Y qué es lo que nos presenta? Pues nos presenta un montón de formas de poder adquirir que el Reino Carachas te vuelvan a la mano constantemente. Tenemos aquí la Guía de la Naturaleza, para devolvernosla. Tenemos el Fuego Ante Aéreo también, que fue reeditado, por lo tanto en Rotaslón tenemos. Tenemos aquí el Guardián del Bosque, el cual nos vamos a buscar con esta mercenaria que tenemos por aquí suelta. Tenemos también, a la hora de poder devolvernoslo, tenemos también para poder buscarla, que en este caso sería Lisa. Lisa es nuestro método para buscar la Reino Caracha. Y entonces esto lo que indica es que Lisa es como si tuviéramos 6 Reino Carachas en el mazo, y eso es muy muy potente. También tiene sus contrapuntos, tiene forma de poder enfrentarse a cosas, porque la Reino Caracha tiene un counter, que es los guardianes del rival. ¿Y cómo vamos a poder eliminarlos? Pues, obviamente, lo más normal es el Fuego Ante Aéreo, ya que hace 3 puntos de daño al mismo tiempo que te devuelve una Reino Caracha. Pero también tenemos otros métodos, que sería Efímera. Efímera es muy buena, en el sentido de que si no tienes ningún combatiente en mesa, y en este mazo normalmente no vas a tener combatientes en mesa, porque el único que te importa es la Reino Caracha y los que te las hacen devolver, y si tienes bichos en la mesa, que te las devuelven a la Reino Caracha, pues te pegas con ellos directamente. Y la Efímera es muy buena, porque por coste 2 está pegando de 3, como en vestida. Si le llegas a evolucionar, incluso pega muchísimo más. Pero las evoluciones vamos a destinarlas siempre que podamos al Reino Caracha, para que pueda volver ella de forma natural sin gastar un hechizo. Tenemos también, obviamente, otros hechizos, como sería la Justicia Silvana. No es el mejor hechizo, Justicia Silvana, pero por coste está bastante bien. Y en la edad que te pone la mano, a veces te acaba pesando. Pero son dos puntos de daño que te pueden ayudar muchísimo. Sobre todo si te enfrentas a mazos como Vampírico, que tiene algunos guardianes de 2 de culo, y cosas por el estilo, o Clerical para rascar ese puntito extra de daño si es que estás contra de lana, etc. Es una cartita más que se acumula, y por coste 2 no está mal. Tenemos también la Gradeza del Titán. Carta que va a ser utilizada siempre a posteriori, para poder determinar más o menos donde queremos que vaya el daño. Ya que esto es de forma aleatoria, y lo otro tú lo diriges como quieres. También está muy bien de cara que si te juegan un mazo con Sonia. A mí me han estado jugando mazos que son bichos que no pueden ser objetivos, de hechizos, y cosas por el estilo. Pero más que nada para intentar enfrentarse a este mazo, porque lo único que pueden enfrentarse a ellos es o el combate, o un hechizo que no es objetivo, como sería la Gradeza del Titán. Tenemos también el Remolino de Área, que es muy porque muy buena, en el sentido de que si tú juegas varias cartas en un turno, pues puedes hacer una limpieza de área muy bestia. Y esto de cara al mazo de Dimensional, que ha sido bufado y vamos a ver hoy, pues está bastante bien porque llena la mesa de una forma bastante éstis y le salen bien las cosas. También tenemos aquí que tenemos una forma de poder profundizar y molestar al rival, como sería el Bosque Susurrante. Más que nada sirve para eso, para ralentizar el turno del rival, ralentizar la partida a tu favor. Y eso siempre viene bien, porque tú puedes jugar muchas cosas por turno, entonces cada turno que tú ganas, y que el rival no pueda hacer mucha cosa, es un turno que a ti te favorece mucho. Y si el rival le está utilizando cosas en mesa que no tienen guardián, encima está perdiendo huecos, y eso siempre te beneficia porque son menos cosas que pueden jugarte y menos sitios donde puede meter guardianes. También tenemos otro hechizo de daño, que sería la Gastronomía del Emperador, que es otra forma de hacer daño a la mesa. Y aquí tenemos lo que viene siendo lo caro, porque tenemos tres lluvias celestiales, que cuesta cuatro, es la carta más cara del mazo. ¿Para qué? Para poder exiliar bichos sin requerimiento de vida y tarjeteables. Esto viene muy bien de cara a mazos de Elana que hayan crecido muchísimo, por ejemplo, una de las Fil es durísima de quitarte la situación limitada. Pero como estamos en rotación, así que vamos a centrarnos más en los guardianes de rotación, que serían Elana, Sor Puños de Acero, etc. Ese tipo de cosas que son tan molestas. Y tenemos el Milagro del Amor, que viene muy bien en todos los sentidos, porque puedes jugarlo de una forma en la que viene Bestia, para poder limpiar a un bicho del rival y sería como una efímera, puedes jugarlo de forma de Bella, de cara a tener un guardián tu y enfrentarte en un mirror con trato forestal, o las dos cosas a la vez, y también poder tener mucha fuerza en ese sentido. Recuerden que Bestia también puede adquirir una potencia decente, si tiene el apoyo de Bella. Es una carta muy versátil, que por coste 6, y si has jugado otras cosas antes, pues es una carta a tener en cuenta bastante potentilla. Un poco costosa de llegar a sacarle el partido absoluto de la carta, pero es que no necesitas tantísimo, necesitas simplemente que te abran las puertas para que la Rino Caracha te gane la partida. Como podéis ver, es un mazo que no es que juegue solo, pero tiene bastante robo, gracias a que tenemos aquí al guardia del bosque, que te hace robar una carta si devolves una máquina, aunque máquinas no tienes, pero sí tienes la mercenaria, que es muy importante. Tienes la guía de la naturaleza, que también te hace robar. Esta es una de las mejores cartas para quedarte las de banda inicial, si es que no tienes Rino Caracha o Lisa. Lisa, obviamente, es importantísima tener la banda inicial, como la Rino Caracha, y tener alguna cosa para devolvértela que tenga un coste reducido. También, si te enfrentas a ciertos enfrentamientos, está bien tener las áreas, como por ejemplo sería el remolino de área, o ya directamente algún hechizo de daño si sabes que te vas a encontrar a la gente que tiene uno o dos guardianes como mucho disponibles en la partida. Ya podéis ver que es un mazo que no cuesta nada, 36.000, así que lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Es relativamente sencillo de saber jugarlo. Sacar el máximo partido requiere bastante entrenamiento, pero por todo lo demás, yo diría que es un mazo que... A ver, tanto como para merecerse un nerfeo, a lo mejor no, por ahora. Pero es muy molesto que tanto en ilimitado como en rotación, la Rino Caracha de coste 1 siga siendo el mejor mazo. Así que a ver si lo tocan en un futuro. Y ahora ya pasemos al primer mazo del tier 2, como podemos ver aquí en la lista, que ya estaríamos hablando del tier 2. Tier 2 no indica de que sean malos, simplemente que en un enfrentamiento estadístico ganan, porque son buenos, porque tienen un porcentaje editoria superior a las derrotas, pero no son tan extremadamente buenos como sería la forestal. Y empecemos con el de Dracónico, que el de Dracónico yo diría ahora mismo que es el mazo más potente que hay de este tipo de natura. Natura, vamos a hablar de ello, que son los mazos de los arbolitos. ¿Y en qué se centra este mazo? Pues se centra, obviamente, en Valdén. Valdén es la carta de daño primario de este mazo, en base al número de arbolitos que han sido destruidos durante toda la partida. Por turno va a pegar a la cara esa cantidad, y encima puede ser potenciada de otras formas. ¿Cómo puede ser potenciada eso? Pues tenemos aquí bastantes combatientes que son molestos, y muchos de ellos, cuando mueren, hacen cositas de dejar arbolitos en juego. Por ejemplo, el guía del páramo es la mejor carta para tenerla en turno 1. Esta carta neutral es importantísima en cualquier mazo de natura. Tenemos también el Velociraptor, que no cuando muere, déjalo el arbolito, sino que cuando entra. Así que puedes jugarlo tanto en turnos iniciales para tener un árbol, como guardártelo para cuando tengas furia, fabricarte 2. También tened en cuenta de que mazo de arbolitos, mazo en el que tienes la mano muy llena constantemente. Así que a lo mejor, tener demasiados árboles te puede hacer que se te quemen algunos, de que al robar, porque recuerda, los árboles cuando se rompen, robas carta. Te puedas quedar sin capacidad de albergar tanta cosa. Así que cuidadito con eso, porque recordemos, es un mazo que es de dracónico. Tiene rampeo, tiene capacidad de acelerarse a sí mismo. Por eso tiene también alguna carta muy cara, como por ejemplo sería el dragón del génesis. Pero normalmente esta carta va a ser para limpiar la mesa muy fuertemente, gastando un punto de evolución, o sin gastar punto de evolución, simplemente para poder rampear. Porque, recordemos, por atajo de 4, te sube un contador al rampeo. Si vas primero, no estarías haciendo el área, porque no te consigo un punto de evolución, ya que no podrías evolucionar en turno 4. Y si has rampeado previamente, incluso si vas segundo, podrías evitártelo. ¿Cómo se puede rampear en este mazo? Pues con el arco del dragón, carta esencial en cualquier mazo que sea de rampeo, así lo carga. Y también tenemos una cartita muy importante, que sería el teradodón. Teradodón es una carta que cuando entra en juego, te rompe un árbol que hay en la mesa, y te hace rampeo. O sea, estás metiendo por coste 3, 1, 2, 2, robando una carta, y acelerando el mazo. Y encima, si muere y no hay ningún árbol en juego, te deja caer un árbol. Así que es sinergia constante, no pierdes el árbol en ningún momento, y está muy bien de cara a poder jugar en torno a ello. Tendremos a la Chef Maravilla, que no hablé antes de ella, que es una mecánica de robo muy buena de natura, ya que te roba cartas de natura directamente, y que sean diferentes entre sí desde el mazo. ¿Para qué vamos a necesitar ella? Sobre todo, para intentar buscar, siempre que podamos, a Valdein. Valdein, jugarlo en el turno de evolución es muy bueno, ya que si lo juegas y lo evolucionas, o lo evolucionas en cualquier momento, los hechizos de Valdein que tengas en la mano reducen 2 su coste. Si ya tenías alguno reducido de otro Valdein que había evolucionado previamente, reduce otra vez 2 su coste. Nunca va a costar negativo, pero un hechizo de estos de coste 0 está bastante bien. Y diréis, ya, pero es que tiras uno, y te deja la pasiva de que todos los turnos hacen daño. ¿Se acumulan? No. A partir de ese momento, el resto de hechizos de Valdein que juegues, lo que harás será destruir un combatiente enemigo. Y esto viene muy bien a la hora de quitarte presiones de la mesa, o incluso abrirte hueco si quieres pegar a la cara tú de mutuo propio. ¿Y cómo puedes pegar a la cara con este mazo? Pues, por ejemplo, puedes pegar con el dragón del génesis, si tienes capacidad de ello, en turnos finales. Tienes solo uno en el mazo, así que no habrá que pensar mucho en depender de él. También tenemos algunas otras cartas que serían para poder controlar la mesa, como por ejemplo sería Ian. Ian tenemos dos copias, ya que es súper útil en todos los sentidos, ya que, a ver, por coste 4, tú puedes escoger entre que se cabree la dragona o se case con la dragona. El compañero este de Rueck, si tienes un gran problema en la mesa de rival y hay un hueco para que quepa la dragona, la puedes meter, y él cuando evoluciona hace 3 puntos de daño a un bicho. Si se lo pegas esos 3 puntos de daño a la dragona, hace un área en toda la mesa donde esté la dragona de 2. Y eso está muy bien para limpiar bichos muy pequeños. También hay otra mecánica que es hacer los 3 puntos de daño a otro combatiente que tenga suficiente daño para que se muera con el área de ella y chocarlo contra ella para que este quede más o menos intacto o con solo 3 puntos de daño sufridos. Y si estás muy desesperado, puedes utilizarlo en su forma de curaciones ya que es con guardia y robo de vida. Así que, si lo evolucionas, puedes pegar a algo y robar vida suficiente para pasar el turno o simplemente dejarlo en la mesa como un guardián para poder evitar mecánicas de pegar con asalto a la cara. Y también tenemos otra carta que sirve para curarnos que sería el Chef Dragon. Chef Dragon está bastante bien porque restaura un punto de defensa a tu líder, pero si tienes un árbol en mesa este es un mazo de árboles te curarías de 3. Estamos hablando de eso de 3-3 por coste 3. Así que, curarte por un bicho que ya está pagando sus costes está muy, pero que muy bien. Como podéis ver, es un mazo muy sinérgico. Tiene algunas cartas un poquito más caras cuesta 46.000 billales pero estamos hablando de Dracónico. Dracónico nunca es el mazo más barato de todo el formato. Así que, está bastante bien por costes. Y como podéis apreciar, hay que jugar calmado porque es un mazo de rampeo pero es un rampeo duro pero como logres desarrollar mínimamente tu juego es troca, troca, troca. Todos los turnos un daño constante a la cara y recordemos, se pueden mitigar los daños. Sí, pero eso es muy enlaid y es mitigar, no bloquearlos. Así que siempre va a entrar poquito a poco los daños a la cara. Y solo por pesado acabarás ganando tú. Y en caso de que la partida se alargue y tú tengas 10 manas pues puedes tirar un date activar los cosas que sean dragones en la mesa y pegar ahí, limpiar la mesa del rival y quitarle las únicas esperanzas que tuviera. Así que es un mazo muy, muy útil que junto con Virida ya que has roto muchos árboles vas a tener muchos golpes letales en la mesa limpieza de área y aparte estás pegando constantemente. Vamos ahora con el siguiente de los mazos que sería el mazo de Kelerical de Natura el de Arbolitos el que fue nerfeado y como podéis apreciar ¿no notáis que falta algo aquí? Sí, la Agrópolis recibió un golpe tan duro pero tan duro que ha desaparecido en prácticamente todos los mazos que he visto. solo alguno ahí suelto me la ha jugado y que ¿cómo lo han cambiado este mazo para que siga siendo viable? porque sigue siendo uno de los mazos más potentes que hay ahora mismo pues vamos a verlo ahora mismo tiene lo mismo de antes tiene el maná para poder conseguirte un árbol devolverte manás si estás en turno 10 te curaría un bastante la campana obviamente para poder curarte y robar y activar la curte de una forma más sencilla tienes a Amiabrosken carta esencial en un mazo de Natura ya que si tienes árboles se rompen más rápido el guía del páramo siempre que hablamos de la tela este tío va a estar aquí o sea igual que el descanso del páramo es una cura neutral para todo el mundo que te deja árboles también tenemos aquí una carta que sería la monja del dios ave que por aumento de 4 invocas un trino divino no es muy allá pero es la forma de sustituir el aerópolis y es otro bicho más se acumula como podéis apreciar también no tenemos ahora mismo al caballero el caballero celestial la legendaria aquella nos la ahorramos ya que es muy difícil de que tengas varios amuletos en mesa en turnos iniciales que es donde le das a aprovechar ese bicho también tenemos aquí obviamente el roedor de jerical el ángel castigador la chef maravilla para buscar cartas de la tera obviamente nuestro win condition que sería el resplorandor del hambre el hechizo del hambre que es súper potente de cara a jugarlo con Mjorsk evolucionado o con Anies que está por aquí abajo tenemos también a Virida Magna ya que estamos rompiendo bastantes árboles gracias a la ratoncita que también tenemos aquí y ya estaría porque nuestra mecánica es constantemente pegar 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 romper árboles cargar a Anies tirarle el hechizo del hambre a ella o a Mjorsk evolucionado con el roedor angelical también tenemos asaltos y tenemos varios amuletos en un juego con Sheeva que también lo incorporamos aquí una copia podríamos tener eso de bufar la mesa pegar la cara curarnos con Kurt tenemos una limpieza decente el angel castigador es muy bueno a la hora de limpiar un poquito la mesa del rival y pegar a la cara todo el tiempo rascando daños para intentar hacer el combillo ese con Anies y ganar la partida obviamente ha perdido muchísimo comparado como era antes ya que no tienes el exiliar gratis no tienes la aeropolis gratis no tienes el Mjorsk que se activará en el mismo turno que los jugabas etc sigue siendo un mazo muy bueno pero como podéis apreciar ha perdido muchísimo fuelle vamos ahora con el siguiente de los mazos que este ya sería el mazo que fue bufado de dimensional tiene 33.000 viales de coste o sea está por ahí los costes están bastante reducidos para lo que suele ser un mazo súper competitivo y este caso es un mazo de artefactos las marietas no tienen mucho furor ahora mismo y más aún con esta carta que fue bufada que sería Sion el AX de mercurio o sea es AX en waifu para que nos hagamos una idea que lo que tiene ahora es que ha perdido un mundo en su coste como combatiente pero lo más importante es su atajo el atajo antes era de coste 5 para pegar un bufo a la mesa y ahora es un atajo de coste 3 que con que tengas más de 2 bichos en juego y sobre todo si son artefactos ya ganan un bufo tan considerable que sale muy bien en costes todo ello está aderezado con que tenemos el magna gigante ya que tenemos bastantes cosas que se van a ir rompiendo para limpiar la mesa es un guardián recordamos la rinocarachas y todo lo demás sirve para estar constantemente fabricando artefactos para estar llenando la mesa constantemente y que con Sion podamos meter un bufo decente tenemos también a Maisa porque vamos a estar metiendo muchos bichos obviamente van a morir muchos de ellos y Maisa pues es un win condition por sí misma ya que cuantos bichos te hayan muerto daño que pegas directo a la cara y tenemos también otra forma de ganar es muy raro ganar con ella pero yo he llegado a verlo que sería con Enes esta loli es muy importante ya que es imposible chocarla en combate tiene que morir a través de hechizos es débil pero es una buena receptora de buffos y evoluciones así que no tengáis piedad con ella cuando la veis en la mesa porque os va a estar haciendo daño y limpiando la mesa constantemente y todo lo demás está en torno a eso a los artefactos tenemos aquí la invocación de artefacto que agregas desde tu mazo a tu mano una carta de artefacto al azar y agregas dos en vez si tienes la resonancia activada este mazo está sobre todo centrado a las resonancias para poder activar a Enes tener muchos artefactos llenar la mesa ganar con Maisa ganar con los propios artefactos que tengan buffado con Sion etc es un mazo como podéis apreciar bastante potentillo no es caro y aunque a mí no me gusta jugarlo porque no me gusta diluir las cartas en el mazo es sencillo en verdad de jugar solo tienes que esperar a que te toquen las cartas apropiadas y si quieres ganar con Maisa no gastes todas las evoluciones aquí no te las devuelven vamos con el siguiente de los mazos que sería el mazo de Forestal pero este es otro mazo de Forestal distinto que sería el mazo de Arbolitos es un mazo bastante potente pero no es la aberración que es el de Ragnarokarachas y en que se centra este pues como podemos apreciar en llenar la mesa constantemente ser muy pesado pero 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 muy pesado y ganar con Omnis básicamente vamos a verlo un poquito a poco Mai es una carta que nos la vamos a buscar desde el mazo en la mano porque siempre que juegas cuatro cosas ella entra en juego y se te pone en la mano y cuando ella entra en el juego desde tu mano pues está haciendo mucho daño si has jugado cartas previamente fuego contraéreo esencial para poder limpiar la mesa del rival estamos hablando de la teura así que esto esto y esto siempre va a estar el árbol aquí ya empezamos a hablar de cosas serias el árbol este es muy bueno ya que te proporciona arbolitos y también relaciona con respecto a ellos tenemos esta señorita que es increíble si puedes jugar mínimamente en torno a ella ya que todas las hadas van a sacar un partido brutal lo que son tenemos también a la encarnación que es muy buena porque es la efímera de esto la chef como siempre Irene muy pero que muy potente ya que de preludio si has jugado otras cuatro o más cartas este turno este combatiente evoluciona gracias vale es un 3-3 que evoluciona a 4-4 tiene guardia y ataca dos veces por turno cada vez que este combatiente ataca el daño de este combatiente que este combatiente reciba se reduce a 0 por lo tanto tiene dos ataques gratis por turno cuando ello evoluciona y puede llegar a evolucionar gratis y cuesta 3 o sea no está nada mal tener un bicho que puede pegar 4 aquí y 4 allí a la mesa de forma gratuita si encima sobrevive para pegar a la cara pues mira son 8 daños en un bicho que costaba 3 tenemos también a villa la bestia como siempre al migrador del amor para poder lo que dije antes contrarrestar al propio mazador de reino carachas tener tu forma de tener golpes letales para etc etc tenemos a la dica que por fin hace su aparición que sería la carta importante a la hora de cargarte bichotrones rivales ya que ella puede evolucionar de una forma bastante sencilla y su hechizo pues es muy muy bueno de cara a matar cosas shiva una copia porque podemos bale ya que vamos a estar perdiendo bastantes bichos ya que este mazo tiene muchas hadas pues podemos sacarle partido a bale y costando 7 de inicio si lo si lo robas a mid gain dirá yo a partir del turno 3 no te pesaría mucho las manos iniciales podrías empezar a bajarle el coste hasta un coste decente y tener un 4-4 con guardia que lo puedes meter ahí para poder protegerte como antes recordemos 4 de ataque y 4 de defensa importante eso a la hora de poder enfrentarte a mazos de reino carachas ya que el fuego antario pega de 3 y la reino caracha cuando ella evoluciona no soporta más de 3 de daño así que está muy bien bale para poder contrarrestarla y si tienes alguna cosa por muy mínima que sea en la mesa cuando lleguen las partes finales de la partida te las puedes volver y convertirtelas en unos lobos y esos lobos pues pueden limpiar la mesa o permanecer ahí y crecer muchísimo y el propio Omnios tiene asalto que es un 4-5 o un asalto que no está nada mal es un mazo que como podéis ver es ligeramente más sencillo de jugar que el otro el otro requiere más de estar tranquilo fijándote tu mano de que no se te queme nada etcétera etcétera en este ya no es tan tan complejo a la hora de tomar decisiones porque hay algunas cartas que si te las tienes en la mano vas a poder desarrollarte de una forma muy sencilla y no te compromete el resto de mecánicas de victoria ya que estás ganando a través de bichos vamos ahora con el siguiente de los mazos que ya se está alargando bastante el vídeo y me empieza a doler con chereas la boca está ahí sonando súper raro después cuando me escucha el vídeo voy a flipar y empecemos con Imperial Imperial como podéis ver aquí su curva es un pelín curiosa ya que tiene 11 cartas de coste 1 eso es bastante pero bastante y 14 cartas de coste 2 todo lo demás son cartas que tenemos una carta o dos de ese mismo coste y en que se acepta pues es un mazo de Baelion y de Riguard un mazo de Riguard implica un bicho invisible que va a estar bufándose ¿cómo? pues con Baelion Baelion cuando tú lo activas siempre que recuperes mana por cualquier tipo de fuente te proporciona su hechizo que es un bufo bufo al ataque y a la esbenza que la edfesa te da un poquito igual todo lo que es el ataque ¿qué cartas tenemos para devolvernos mana? pues obviamente tenemos aquí las hermanas que te devuelven mana si la juegas por aumento tenemos también a ver dónde está R-Hal-Hal ¿dónde estás? hijo mío aquí este también restauraría un punto de mana tenemos tenemos también Baelion como ya hemos dicho la guerra de las bestias y Mistolina y Mistolina encima también tiene un hechizo que hace mucho pupa a la mesa es un mazo muy pero que muy sencillo pero una con una curva que necesita de que el mazo te quiera por eso no está más arriba pero si el rival no tiene una mano arrolladora tú puedes llegar a presentar la batalla tienes algún que otro guardián Baelion no te olvidemos que es un bicho bastante duro en la mesa tenemos también a Mistolina tenemos ahí también a la chica esta que pega dos veces está bastante bien y aún encima podemos pegar el colofón con Shiva una copia como siempre o Alberto que Alberto es un poquito circunstancial es porque es un 3-5 con asalto ya está si vale si tienes algún bicho que se dé Levion al lado pues puede sacar más partido todavía pero no deja de ser como un fanático de 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 runico pero en versión legendaria para esta clase vamos ahora ya con el último de los mazos que sería mi macete de Kelerical en este caso una variante diferente no es una variante que yo usaría porque yo no la considero así es una variante de lana pero que es la más destinada yo diría formato de torneo no sé yo si esto en jugando en el ladder en clasificatorias y demás te puede dar tan buenas sensaciones pero bueno se le puede sacar partido bastante bien ya que tenemos obviamente si es un mazo de lana te va a tener curaciones como sería por ejemplo la conejita tenemos la campana el mecánico una paladín para poder limpiar mesa al mismo tiempo que te estás curando tenemos también de botar en los bracitos lituel obviamente para tener una mecánica de robo también kurt un mazo que tenga curaciones y no tenga kurt es que el tío no sabe se ha confundido el juego tenemos a shiva que una de cada tres turnos te cura el resto hace daño o bufa a la mesa y demás y la esfinge que sería nuestro método hiperagresivo de meter un tutankabón incluso he llegado a haber alguno que lo juega de su forma íntegra la esfinge sin convertirlo en un fragmento en un amuleto y que ese amuleto se va rompiendo para que se me coge tutankabón no está mal hay que reconocerlo que no está mal sobre todo porque te mete a tutankabón de forma emboscada y no nos olvidemos que es un misotrón muy potente que junto con los demás daños que estás teniendo por todas partes puedes hacer una esbera de la escabechina y ya estaría creo yo que no hay mucho más que decir es una tier list un pelín rápida de contar en algunas partes un pelín lenta en otras como podéis apreciar hay muchísimo vampírico en el tier 3 pero está ahí porque le falta le falta determinación en algún momento de la partida o o presenta todo muy bien y no puedes pasar a través de un cierto punto porque se está curando y tiene hace hacer el activo o directamente te pasa por encima pero porque le tiene que haber tocado las cosas muy bien tener la prioridad de los turnos sin tener que limpiar la mesa etc es complicado es complicado pensar que ese tipo de mazos podrían estar al mismo nivel que todo lo demás ya que dependen un poquito más de la suerte del jugador más de que como juegue y aún así como podéis apreciar por los flechitas están ganando popularidad porque al ser un mazo más agresivo también puedes jugar más veces por hora y eso por consecuencia si la gente empiece a aprender a jugarlos bien pues puede incrementar el win ratio y por eso está subiendo ahora mismo pero ya os digo los mazos más potentes están de aquí para arriba o sea no os preocupéis esta clasificación de los mazos de la tier list va a estar en la descripción del vídeo es un vídeo ya de media horaca pero creo que lo he condensado suficientemente bien para que pueda transmitiros como está ahora mismo el meta de cara a la copa y de cara al evento de cofres que estamos teniendo ahora mismo que yo ya tengo tanto el avatar de Rowan como su funda y en los cofres no he tenido mucha suerte la verdad me han tocado todas las que ya tenía si es que me tocan abandonadas la mayoría me han tocado rupias que vamos a hacer y nada espero que haya más suerte aquí en el tema de los cofres en las clasificatorias y ya nos veremos en el próximo vídeo que espero que no se me note tanto el tema de que este diente que está al lado del que me han arrancado está como dormido y es como si estuvieran yo que sé mordiendo el ratón ahí en una esquinica y nada aquí me despido espero que os haya gustado y como sabéis en la descripción están todos los dos que necesitáis redes sociales estos mazos etcétera así que sin imaginación me despido hasta luego hasta otra vamos a detenerlo de forma manual como siempre ahora ahora ¡Gracias!